Hola a todos, en este video veremos cómo mejorar el módulo por defecto que tiene Yula para hacer que trabaje con AJAX. Bien, podemos entonces hacer una modificación al módulo o podemos simplemente instalar un módulo nuevo. En este caso la opción más sencilla es trabajar con un módulo nuevo, que en este caso vamos a utilizar el ROC AJAX SEARCH. Es un módulo de tipo no comercial y podemos ver el demo en línea desde el siguiente link. Vemos entonces que es desarrollado por la empresa Robten, una empresa que se especializa en el desarrollo de extensiones y plantillas. Y vemos por ejemplo aquí que podemos probar el módulo, por ejemplo, vemos que cada vez que terminamos de tipear una palabra aparece automáticamente todas las coincidencias en una especie de pop-up, desde la cual puedo acceder directamente a los artículos. Esa es la idea de la mejora, hacer un módulo de búsqueda que trabaje con AJAX, es decir, sin necesidad de refrescar la página web, me encuentra los resultados. Bien, entonces para esto voy a entonces descargar el módulo, me voy a dirigir a la parte de descarga, del link de descarga y voy a ver que me lleva a la página web nuevamente del autor. Y desde aquí puedo elegir el archivo a descargar, puedo elegir para YUNLA 1.6 o para YUNLA 1.5. En este caso vamos a elegir para YUNLA 1.5 y podemos descargar el archivo. Bien, entonces vamos a dirigirnos al backend de YUNLA, vamos a entrar a la parte del administrador, yo ya lo tengo cargado acá, y vamos a proceder a instalar el módulo. Entramos entonces a extensiones, instalar, desinstalar, buscamos el módulo, lo tengo en mi escritorio, y vamos a subir e instalar el archivo. Bien, una vez que ya se ha instalado, me voy a dirigir a extensiones, gestor de módulos, y voy a configurar la posición, vamos a buscar por acá, search, y otros parámetros de configuración para este nuevo módulo instalado. Lo tengo por acá, vamos a entrar entonces a ROG IAC search. Vamos a poner que se muestre en la posición, por ejemplo, vamos a cambiar acá GD1, vamos a habilitarlo, vamos a cambiarle el título, por ejemplo, búsqueda, búsqueda AJAX. Que se muestren todos los ítems de menú, que sea de acceso público, y aquí en el sufijo del módulo, como no quiero que se enmarque con la plantilla, entonces vamos a ponerle blank. También vamos a configurar un color, por ejemplo, que se muestre de este estilo, estilo light. Y podemos configurar otros parámetros, incluso tiene aquí para configurar las búsquedas a través de Google, no vamos a utilizar esa opción. En la parte inferior puedo ocultar o mostrar algunas cosas, por ejemplo, en este caso vamos a ocultar las categorías o secciones. Una vez que ya lo tengo configurado, vamos a aplicar los cambios, y vamos a previsualizar nuevamente el sitio, voy a ingresar a la parte del sitio, del frontend, y voy a refrescar. Entonces veo que me aparecen ahora dos búsquedas, una que es con AJAX y otra que es la búsqueda estándar. Vamos a probar entonces las búsquedas, y vamos a tipear lo siguiente, por ejemplo, este producto, Hotpoint, y veo que automáticamente me están apareciendo las búsquedas, en este caso las búsquedas de los productos, desde la cual puedo acceder directamente al detalle del producto, haciendo clic. Me dirijo al detalle del producto. En este caso está buscando ya los productos porque tengo habilitado el plugin de VirtualMark para la búsqueda. Bien, lo que quedaría entonces simplemente es deshabilitar el otro módulo de búsqueda. Vamos a dirigirnos entonces a el módulo de búsqueda. En esta pantalla lo vamos a buscar por el tipo de módulo, que en este caso es el ModSearch. Y vamos simplemente a deshabilitar el módulo de búsqueda estándar. Y una vez que está deshabilitado, vamos a dirigirnos al frontend del sitio y vamos a refrescarlo. Entonces solamente nos quedaríamos con el módulo de búsqueda de AJAX. Bien, eso es todo. Espero que este tutorial les haya servido y lo puedan aplicar en sus futuros proyectos. Gracias. 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 Gracias.